Aseguran estar los residentes del sector San Miguel del kilómetro 8 de la carretera Sánchez debido a los constantes tiroteos entre bandas que se producen en las calles de ese sector mientras los que allí viven esperan la intervención también de las autoridades. Gabriel Andújar visitó la zona. Los escándalos nocturnos y esporádicos tiroteos mantienen en zozobra la vida de estos residentes quienes aseguran que durante el día salen a las calles con incertidumbre y de noche se mantienen en vilo. Por aquí todas las noches son un campo de tiro, vienen de los otros barrios aquí con los de aquí. Después que cierran los colmados, ahí no se duermen, tirando tiros, mascarados. Eso no se puede, eso es muy des... Nosotros dormimos, no pensamos la verdad que nos mandamos a una bala a matar a un muchacho, a matar a uno. Tras quejarse por el escaso patrullaje policial, mientras bandas delictivas toman el control de cada movimiento en el sector, sus residentes sugieren a las autoridades preparar estrategias efectivas a fin de apresar a los autores de estos hechos. Usted tiene que buscar militar vestido de civil para que pueda conseguir esa gente. Si no es así, no lo van a conseguir. Las balaceras que frecuentemente ocurren pasada la medianoche mantienen inseguras a decenas de familias y comerciantes de las calles San Juan, Proyecto, Eduardo Brito, Respaldo Sánchez y otras, a quienes les preocupa que una de esas balas perdidas acabe con la vida de algunos de sus parientes. Estos moradores manifestaron que su estilo de vida se ha limitado a solo salir a trabajar y resguardarse temprano en sus hogares. Tirarnos al piso, o anticherarnos, porque se van a andar perdidas. Es a lo loco que tiran. Estoy aquí en mi casa, del trabajo a mi casa. Mi hijo, los monitoreo dónde está ahora mismo usted en la cancha. Está jugando unos torneos. Pero desde que llega y estoy detrás de él, le digo, de aquí no te me muevas. Y es que para que retorne la paz en este sector, sus comunitarios esperan que el plan de seguridad ciudadana que llevan las autoridades se implementan de manera sectorial en Santo Domingo Norte. Se extienda hasta sus calles tanto durante el día como en horas de la noche. Gabriela Andújar, Noticias S.I.N.